La vida es corta, la muerte es segura, y la eternidad es larga. Eso fue lo que escribió una vez San Juan Henry Newman, quien fue candidato recientemente. La vida es corta, la muerte es segura, la eternidad es larga. Estas palabras me vieron a la mente a principios de la semana cuando leí por primera vez las lecturas que acabamos de escuchar. Una cosa acerca de convistirse en sacerdote es que conoce rápidamente a muchas personas que fallecen. Antes de ingresar al seminario, probablemente no puede contar con los dedos de mis manos las personas que conocí personalmente que fallecieron. Ahora, ese número ha crecido mucho, y está segura creciendo. Muchos de ustedes quizás conozcan a más personas que han fallecido. Lo que parece es que hay más personas esperándolos en el otro lado que las que están ustedes en este lado. Pero mientras celebró la misa y rezo a las personas que han fallecido ahora, esa lectura es larga. Mi familia, mis amigos, las personas que han traído a la iglesia, o han ayudado, han traído de vuelta a la iglesia. Las personas a las que he ungido, las personas con las que he orado, todos se han ido. Ellos han llegado a comprender lo que para ti y para mí en este momento siguen sin iros son las palabras. La vida es corta, la muerte es segura, la eternidad es larga. ¿Podríamos vivir lo suficiente para ver a OSU cuando sea una campeón nacional del fútbol? ¿Podríamos vivir lo suficiente para ver a OSU para pagar la deuda nacional? Esto no es probable. Pero seguro que veremos la muerte. Y seremos juzgados. Eso puede sonar un poco extraño porque cuando decimos juicio, inmediatamente pensamos en algo negativo, temeroso, triste. Pero no tiene por qué ser así. Obtienes buenas calificaciones durante toda la escuela secundaria. Te esfuerzas por tomar las clases más difíciles y al final te conviertes en el mejor alumno. Tienes las mejores calificaciones de toda la escuela. Eso en un juicio. No es nada negativo. Si un entregador o un maestro está encantando de entregar un trofeo o una libreta de calificaciones a un niño que ha participado en un juego o le ha ido bien en clase, cuanto más lo estará nuestro Padre Celestial que nos formó de la nada, que nos ha dado todo lo que tenemos. Él quiere decirnos bien hecho, siervo, bueno y fiel. Bien, ¿no sigues adelante? Bien, entre en la alegría que te he preparado desde la creación del mundo. Espera hasta que veas lo que tengo para ti, por lo que te has hecho, por cómo has respondido. Un equipo de fútbol se juzga por su buen desempeño de un juego. Los estudiantes son juzgados por lo que hicieron con el material que están presentando. El Evangelio, la próxima semana, es la historia de las ovejas y las cabras, los que fueron a los no misericordiosos con los necesitados a su alrededor. Esta semana, el Señor nos recuerda que ha hecho una inversión en nosotros. Al igual que el terantiente que dio a sus desiervos cinco talentos, dos talentos o un talento. Tengan en cuenta que fieron sus talentos. Les ha confiado sus posesiones. Él dijo, tome esto, haz algo con ellos. Y lo hicieron o no. Así que el Padre nos recuerda hoy en el Evangelio que ha hecho una inversión en nosotros. Todo lo que tenemos es de Él. Todo. Nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestro dinero. Todo nuestro tiempo. Todo es suyo. Sobre todo, el talento que es el don de la fe, que Él ha plantado dentro de nosotros, nos recuerda. No entierres ese don. No lo ocultes. Haz algo con Él. Te preguntaré en un día real que has hecho con este regalo. Así que, usalo bien. Compártelo. Dejalo brillar. Cuéntales a otros sobre lo que has hecho. Viene a conocerme cada vez más. Y luego, ayuda a otros los que me conozcan, porque soy lo único que importa en última instancia. Vale la pena reflexionar sobre este día. Este verdadero día. Cuando tú y yo estamos frente a frente, tú y yo estaremos cara a cara frente a Dios. Todos aquí quieren ver el rostro de nuestro Padre Celestial iluminarse y decernos bien, Juan, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero, estas palabras no son un hecho más que ganar un trofeo o sacar todas las buenas calificaciones. Así que, reflexionemos en oración sobre este día con el Señor. Recordemos que queremos escucharlo decir estas palabras. Preguntemosle que es lo que tenemos que hacer para cambiar, que debemos renovar para asegurarnos de escucharlas. Porque la vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga.